Una señora con un niño agarrado. Y mira estos delfines, son chirristas, que te echas de ahí y te bañas. Ponen todo esto limpio y bien de agua. Este la han arreglado. Antes este estaba roto. Y aquí yo ya me he bañado en este parque. Vienes y no te cuesta nada, gratuitamente. Vienes con tus toallas y mira, tienes para bañarte, para todo. Hermosa fuente balneario. En un parque donde hay unos lagos para montarte en barquitas también. Asadores. No, está muy bonito. Hermoso, Durango. Mira, para pasar por ahí. No cubre mucho, pero aquí te puedes bañar para los niños. Mira, qué bonito sitio. Llega a cubrir 50 centímetros o un metro nomás. Con árboles frondosos y bien bonitos. Esta es la zona de recreo de Durango. La zona de recreo de Durango. El mejor día. La zona de recreo de Durango. El mejor día. Gracias.